Me grita para amarte nació mi corazón Me grita para amarte nació mi corazón Y si sabes sentir y si sabes amar Si tienes corazón acuérdate de mí Candú, 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 candú Yo vi un puñal agudo dirigido para mí Yo vi un puñal agudo dirigido para mí Por una linda joven, por una linda joven Por una linda joven que con mis ojos vi Me voy a andar el mundo no solo por andar Me voy a andar el mundo no solo por andar Soy gallito y tengo escuela Soy gallito y tengo escuela Soy gallito y tengo escuela Donde quiera puedo cantar Candú, candú, candú Candú, candú, candú Candú, 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 candú Te gritas y me querés, no lo des a conocer Te gritas y me querés, no lo des a conocer Que la gente de este pueblo, que la gente de este pueblo Que la gente de este pueblo hasta paga por saber Candú, 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 candú Con esta me despido y adiós porque me voy Con esta me despido y adiós porque me voy Que solo hay en tus brazos, que solo hay en tus brazos Que solo hay en tus brazos, podré tener quietud Candú, 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 candú Candú, 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 candú.